Castillas, enteras, se siente como un hera ¡Vámonos! Castillas, enteras, se siente como un hera Castillas, enteras, se siente como un hera Castillas, un quijote dormido, un caballero aletargado Un marinero sin puerco, un trovador ¡Vámonos! ¡Vámonos! Tu barco quedó un parado, tus marineros en paro Tus poetas desterrados y tu sueño usurpado Castillas, enteras, se siente como un hera Castillas, enteras, se siente como un hera Cerraron tu futuro, enarcarse mil cerrojos Anilaron tu conciencia en huesos Muros de piedra Los altres siglos se atrastan, masacrando tu dignidad Con envidias y travenciones en campos De Villalar Castillas, enteras, se siente como un hera Castillas, enteras, se siente como un hera Cuando pesaran ya esas campanas Que te ciegan, tierra castellana Despierta, castillas, enteras, se siente como un hera Y verás un nuevo amanecer Cuando pesaran ya esas campanas Y entreguen tu tierra, castellana Destierta, castellana La tierra en la primavera chakra castellana Palavar Cuando pesaran jajas Despertara Destierta De Le Buenas noches seren Despierta ya Larga y anchas Castilla Muchas gracias Castilla sí, Castilla libre Trata bien Galicia y Asturias Y Oscar y Navarra y Cataluña Y Extremadura y Andalucía y todas, todas Desde Irún hasta Tenerife Muchas gracias por haberos desplazado Nos costa que venir desde a tomar por culo Desde La Coruña, desde Motril Desde Salamanca, desde Castilla entera Desde Varnabua, que lío Y Nuestro querido Casar de Palomero Muchas gracias Y una peña muy enrolla Que viene, se ha pillado un bus para venir Desde Irúnia, desde Berriozar Aúpa el Calaverri, su taberna Y su manada A ver la manada